Disculpa, ¿no sabes dónde está el Centro de Masturbación en Grupo? ¿Cómo de qué es eso? Es un centro donde nos masturbamos juntos, hombres y mujeres. Ah, donde venden cosas de paletitas y todo eso. No, él sabe cosas, güey. ¿Paletitas y todo eso? No, para masturbarse. Oye, esa mamada. O sea, es un centro de masturbación en grupo. Se llama Centro de Masturbación Oral. Déjalo, vení y sácalo. ¿No sabes? Me dijeron que era por aquí. Y aquí o allá en esa calle, pero no se...